Lo que quiero hacer, en primer lugar, es agradecer la invitación al presidente del Consejo de Cuentas. Yo creo que nadie pensaba en aquel momento que iba a ocurrir lo que ocurrió después, pero ocurrió lo que ocurrió y aquí estamos tú y yo, querido presidente, querida presidenta del Tribunal de Cuentas, muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar, por supuesto, a los consejeros del Consejo de Cuentas, a los consejeros de la Junta de Castilla y León que me acompañan, a los miembros de las instituciones propias, presidente del Consejo Económico y Social, procurador del Común, presidente del Consejo Consultivo y también los miembros de la Mesa de las Cortes, empezando por el vicepresidente. En fin, estoy viendo aquí muchísimas caras conocidas, amigos, personas que conozco desde hace mucho tiempo y familiares también. Y aquí también, como esta tierra es pequeña, pues nos conocemos todos y tenemos mucha relación. Bueno, dicho esto, yo creo que me sumo al agradecimiento a quienes han estado brillantemente interviniendo antes, Fernando Rey, Juan Fernando Durán, explicando las claves para, bueno, centrar la conmemoración, la celebración, en fin, como se quiera, 20 años de vida del Consejo de Cuentas que pone en valor nuestra plena madurez institucional desde el punto de vista de comunidad autónoma. Es verdad que vuestra labor es tal vez poco conocida por la sociedad, pero no se puede negar que la labor que desarrolla el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas en Castilla y León, es esencial, porque nada menos que esta institución, el Consejo de Cuentas, que depende directamente de las Cortes, fiscaliza la gestión económica y financiera del sector público de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de una fiscalización que se extiende a todas las administraciones locales y a la propia Administración autonómica, en volumen global, unos 15.000 millones de euros aproximadamente, y eso ya pone en valor la importancia del trabajo que desarrolláis. Os pronunciáis sobre la legalidad, sobre la eficacia de la gestión de la Administración autonómica y de las administraciones locales, y además lo hacéis con absoluta autonomía. Y creo que habéis contribuido al buen uso y al control transparente del gasto público en nuestra comunidad autónoma. Y quiero insistir también en algo especialmente relevante para aquellos que discuten sobre muchas cuestiones. Lo hacéis sin duplicidad con otros órganos, como el Tribunal de Cuentas, cada uno en vuestro ámbito de actuación. Trabajáis y desarrolláis vuestra labor de informes y dictámenes que no podemos negar que a veces no son cómodos, pero son siempre imprescindibles. Yo creo que eso se apuesta por la transparencia, por la eficacia en la gestión. En estos momentos, además de crisis económica, son imprescindibles, como digo, para la mejora de la gestión pública, también para el buen funcionamiento de la democracia española, la de la democracia, por tanto, en Castilla y León, con ese sistema de contrapesos y de controles que desarrolláis y que elaboráis en una tarea que se ve reforzada en el momento en el que vivimos, porque, como decía antes, la actual crisis económica nos exige verificar con extremo rigor el uso correcto de los recursos públicos. Yo creo que es algo en lo que coincidimos todos y es necesario afianzar esos mecanismos de control, de fiscalización. Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir en una democracia plenamente consolidada como la que tiene nuestro país. Aquí yo creo que no puede haber dudas de ningún tipo. Y la labor que ha desarrollado el Consejo de Cuentas en estos 20 años se ha caracterizado por los principios de garantía, de trabajo, de mucho trabajo, también de cercanía y, por supuesto, de calidad, de muchísima calidad. Con el respeto y el cariño hacia el presidente y los consejeros, aquí hay que hacer una reflexión sobre quienes os están dando sostén técnico los trabajadores públicos del Consejo de Cuentas, quienes dan una labor fundamental. Y esa garantía para asegurar que el dinero público se está utilizando conforme establece la ley, cumpliendo precisamente los propios requisitos que nos hemos dado en el ordenamiento jurídico. Y también es una garantía de la programación y de la ejecución que se han hecho, por un lado, con eficacia y, por otro lado, también con economía. Yo creo que es algo que se ha conseguido a lo largo de estos años con mucho trabajo. Voy a poner un ejemplo. En el año 2021, pese a las circunstancias excepcionales de la propia pandemia, el propio Consejo de Cuentas emitió más informes y recomendaciones que nunca. Un trabajo, además, de calidad, decía antes. Y esa calidad y esa intensidad del trabajo se ve cuando el 81% de las recomendaciones se aceptaron por los órganos fiscalizados. Por tanto, yo creo que son recomendaciones especialmente relevantes y hay que destacar que es un récord histórico. No solo se trabaja más que antes, sino que, además, las recomendaciones se aceptan con, estamos hablando de un porcentaje por encima del 80%, casi, no en totalidad, pero sí con una elevada aceptación. Esa aceptación contribuye, desde luego, a que los que tenemos responsabilidades en las administraciones públicas cada vez mejoremos en la gestión y, sobre todo, que se traduzca en menos litigios judiciales, que es algo también importante, porque una actuación administrativa que es más depurada evita que luego los tribunales tengan que intervenir con posterioridad. Y decía, por último lugar, que con cercanía, la cercanía física, vuestra sede está en Palencia, en un ejercicio de descentralización de las instituciones autonómicas. Por otro lado, una cercanía funcional que, además, permite multiplicar vuestra actividad en nuestra tierra, que es especialmente extensa en superficie. Y habéis multiplicado por seis la fiscalización de la comunidad en estos 20 años. También hay una cercanía en ese control de la gestión de los recursos públicos de nuestra comunidad autónoma. Por todo ello, vamos a seguir respaldando, vamos a seguir defendiendo la labor del Consejo de Cuentas desde el Gobierno de Castilla y León, apoyando vuestras decisiones y, sobre todo, apoyándonos en vuestras decisiones para seguir mejorando en el día a día cotidiano de la labor que desarrollamos en la Administración autonómica. Tomo nota de la valoración que se hacen de las posibles reformas normativas que, por todas las instituciones propias, se sugieren para reforzar vuestra autonomía, no solo la orgánica, también la funcional, que estimulen la rendición de cuentas de los diferentes órganos públicos. Lo explicabas tú mejor que yo, la conexión con el actual consejero de Presidencia, que empezó con el anterior consejero de Presidencia. Yo creo que es importante que en esta comunidad autónoma, tan extensa en superficie y tan extensa en Administración local, 2.248 ayuntamientos, la cuarta parte de toda España, pues deban rendir también cuentas al Consejo. Yo concluyo, y lo hago con la convicción de que, desde luego, este es un acto especialmente relevante, 20 años no se cumplen todos los días, y con la convicción de que, desde el Consejo de Cuentas, vais a seguir desarrollando una labor crucial, cumpliendo esas funciones que os hemos encomendado por voluntad de todos los castellanos y leoneses, a través de los representantes aquí en las Cortes, y sobre todo algo que cada día se nos reclama más a todos los responsables públicos, y también a vosotros, que es, bueno, pues, desde luego, cumplir esas funciones esenciales de control, de fiscalización y, sobre todo, de ser un firme garante de la legalidad y del cumplimiento de la legalidad por parte de todas las Administraciones públicas, y que creo que es sinónimo de tranquilidad y sinónimo también de buena gestión pública. Muchísimas gracias, querido presidente, querido Mario, muchísimas gracias a los consejeros, a Emilio y a Miguel Ángel, muchísimas gracias también por tu presencia, querida presidenta del Tribunal de Cuentas y a todos los representantes de todas las Administraciones públicas que aquí estáis, porque hay Administración de todo tipo, Administración autonómica, instituciones propias, Administración educativa, Administración local, personal del propio Consejo. Muchísimas gracias por la celebración de estas jornadas y por vuestra invitación. Gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.